Hola, bienvenidos de nuevo, soy el Dr. Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. El día de hoy toca subir un video que está dirigido más que nada a personal que no es de la salud, es decir, a pacientes, a personas que no están en el ámbito médico, sobre todo porque abordo un tema del cual trato de hablar lo más fácil posible, sin términos médicos, sin términos tan complicados, lo más sencillo, lo más digerible, para que las personas, cualquier persona que vea el video pueda entender de lo que estoy hablando. Estos videos por lo general los van a encontrar en el ángulo superior izquierdo con esta frase de infosalud, todo este tipo de videos que son dirigidos al personal que no es médico los van a encontrar detallados con esa palabra, infosalud. La mayoría de los temas de los cuales hablo y selecciono para este tipo de pláticas, por lo general, son aquellos dudas que se presentan en mi consulta, sobre todo de mis pacientes, sobre algunas enfermedades, algunas ideas que ya tienen de mucho tiempo de atrás, que en ocasiones no son del todo correctas o no están bien clarificadas, dudas sobre diagnósticos, dudas de enfermedades, dudas de tratamiento, en fin, sobre todo dudas, dudas en mis pacientes o algunas enfermedades que son prevalentes en ciertas épocas del año. Por ejemplo, la influenza, las infecciones respiratorias, entre ellas la neumonía, que son muy comunes en esta época de invierno, también me parece importante hablar de ellas. Por eso el día de hoy elegí hablar sobre la neumonía, que es una infección respiratoria, una enfermedad respiratoria que puede en algunas ocasiones ser grave e incluso puede llegar a ser mortal. Este es el contenido de mi plática. Vamos a empezar con un poco de anatomía. ¿Cuáles son las vías respiratorias? ¿Cómo se defienden nuestras vías respiratorias sobre el ataque de los microorganismos que entran en las vías respiratorias? ¿Qué es la neumonía? ¿Cómo definimos la neumonía? ¿Qué provoca la neumonía? ¿Cómo clasificamos nosotros como médicos? ¿Cómo clasificamos a la neumonía? No todas las neumonías son iguales, las clasificamos. Dependiendo ahorita vamos a ver por qué las clasificamos, cómo las clasificamos. ¿Quién está en riesgo? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los pacientes que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, pero sobre todo de evolucionar de una mala manera? ¿Cuáles son los síntomas principales que los pacientes pueden presentar con este problema? El diagnóstico, los médicos, cómo realizamos el diagnóstico, cuáles son los estudios que por lo generalmente utilizamos y finalmente el tratamiento y la prevención de esta enfermedad. Vamos a empezar con la anatomía. Para poder entender un poco mejor qué es la neumonía, cómo es que se desarrolla este proceso infeccioso a nivel de nuestras vías respiratorias, me gustaría hablarles sobre las vías respiratorias. Están conformadas las vías respiratorias por la cavidad nasal, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos. Esto generalmente es el sistema respiratorio en general. Tenemos el sistema respiratorio que nosotros los médicos denominamos como vías respiratorias superiores, que es hasta donde llega la laringe y por debajo de esto nosotros denominamos vías respiratorias inferiores. La finalidad de las vías respiratorias pues obviamente es que el aire entre hacia nuestros pulmones, que el oxígeno llegue hacia los pulmones y en el oxígeno se lleva a cabo un intercambio gaseoso. El oxígeno que es tan importante para que nuestros órganos funcionen de una manera adecuada es aquí en donde se hace el intercambio a nivel pulmonar. Llega el oxígeno del ambiente que pasa por todas las vías respiratorias y en los alveolos se lleva a cabo el intercambio en donde se absorbe el oxígeno, se desecha el dióxido de carbono que no necesitamos en el organismo para que nosotros lo expiremos. Es decir, en la expiración o al sacar el aire se saca el dióxido de carbono y todo va a empezar por la cavidad nasal. En la cavidad nasal va a entrar el aire que posteriormente va a pasar a la faringe, que es la parte que encontramos posterior de la boca y en esta faringe podemos llegar a encontrar una bifurcación. La bifurcación en donde va a ir el aire que es hacia la laringe y de la laringe hacia los pulmones y la otro camino que es para los alimentos, que va a ir hacia el sistema digestivo. Los alimentos van a llegar al esófago, al estómago y etcétera. Aquí es en donde se lleva a cabo esta bifurcación. Y es aquí por lo general que nosotros cuando comemos de una mala manera o el agua o la saliva o los líquidos se pueden ir hacia las vías respiratorias y tenemos esa sensación de ahogo, porque se fue por el camino como nosotros llamamos el camino incorrecto. Entonces aquí es donde se bifurca hacia las vías respiratorias o hacia las vías digestivas. Cuando el aire pasa de la faringe va a pasar hacia la laringe y la laringe es en donde después va a pasar hacia la tráquea y hacia los bronquios. En la laringe tenemos una estructura que son las cuerdas vocales, son estas como bandas musculares que las encontramos en el interior de la laringe, que son las que nos permite que nosotros emitamos sonidos y que podamos hablar. Hay algunos pacientes que van a desarrollar infección a este nivel que se va a ver afectada el habla, van a estar roncos o no van a poder hablar de manera adecuada o inclusive van a estar afónicos. El habla se les va a ir por completo cuando se presenta un proceso infeccioso o inflamatorio a este nivel. Después de la laringe, como les comenté, va a pasar hacia la tráquea y posteriormente hacia los bronquios. Los bronquios son estos conductos que permiten el pasaje del aire que va desde la parte superior hacia los pulmones y tenemos dos principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio derecho obviamente va a ir hacia el pulmón derecho y el bronquio izquierdo hacia el pulmón izquierdo. Estos bronquios van a ir ramificándose conforme van avanzando o adentrándose hacia los pulmones, se van a ir ramificando. Como podemos ver en este video, así es como se ramifican. Se van haciendo cada vez más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos para llegar hacia todo el pulmón, hacia las partes más periferias de la periferia del pulmón para poder llegar a todos lados del pulmón. La parte final de los bronquios, después de los bronquiolos, que son los más pequeñitos, van a llegar a un saco, a una estructura que parece un saquito, que es en donde se va a llevar a cabo el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre. Estos conductos, estos alveolos o estos saquitos van a estar en íntimo contacto con arterias y con venas y estas arterias y estas venas es aquí en donde se va a llevar a cabo el intercambio. El oxígeno entra hacia la sangre y el dióxido de carbono se pasa hacia los alveolos para que los podamos expulsar. Esto es más o menos un video de cómo entra el oxígeno a través de la nariz y pasa por todo el sistema respiratorio. Ahí podemos ver la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y cómo empieza a internalizarse hacia los pulmones. Y finalmente, en los pulmones pasa por los bronquios, bronquiolos, y llega a estas estructuras que les comento que se llaman alveolos. Y en estos alveolos es en donde se lleva a cabo pues todo el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Dentro de nuestras vías respiratorias tenemos ciertas defensas, ciertas cosas que impiden que lleguen los microorganismos hacia las partes más internas de nuestros pulmones. Porque como promedio, una persona promedio respira alrededor de 20 mil litros de aire en 24 horas. Es decir, en 24 horas respiramos 20 mil litros de aire. Y obviamente todo este aire pues contiene partículas, gases nocivos, bacterias, virus, hongos, todo eso se encuentra en el ambiente y por eso lo vamos a respirar. En las superficies de las vías respiratorias vamos a encontrar ciertos mecanismos que nos van a proteger de todas estas sustancias que se encuentran en el ambiente. Las principales que vamos a encontrar y que nos van a proteger de este tipo de situaciones son los cilios. Los cilios son unas minúsculas proyecciones musculares parecidos como a los cabellos. Estos cilios nos van a ayudar, sobre todo porque como recubren todas las vías respiratorias, van a ayudar a que propulsar a las sustancias que no deben de estar en las vías respiratorias hacia afuera. Tratar de sacarlos, tratar de barrer y remover todos esos microorganismos y todos esos residuos que están entrando en las vías respiratorias van a impedir que se internalicen o que pasen más allá hacia los pulmones y puedan llegar a provocar una alteración en nuestros pulmoncitos. Entonces se desarrolla una capa de moco, se desarrollan estos cilios y estos cilios van a atrapar a los microorganismos, sobre todo los potencialmente infecciosos y otras partículas, y las van a arrastrar hacia la parte externa de nuestro cuerpo. Si van a entrar, se van a pegar en la mucosidad y esta mucosa junto con los cilios van a barrer y van a llevar hacia afuera todas estas sustancias que no deberían de estar en nuestros pulmones. Sin embargo, pues bueno, no tenemos estos cilios y estos mocos a nivel de los alveolos, que es en la parte final de los pulmoncitos, porque obviamente pues interferiría en el intercambio gasoso que se lleva a cabo en los pulmones. Entonces tenemos también ciertas células que nos ayudan a proteger estas situaciones, como son los macrófagos alveolares, que son un tipo de leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos que tenemos en nuestra sangre que nos protegen. Dentro de estos glóbulos blancos existen diferentes tipos de glóbulos blancos, es decir, el ejército en general se llama leucocitos, y dentro del ejército hay diferentes soldados, linfocitos, neutrófilos, vasófilos, en fin. Dentro de estos glóbulos blancos encontramos a estas células que se llaman macrófagos. Estos macrófagos son los que nos van a ayudar si es que llega a pasar algún patógeno o algún microorganismo hacia la fía final que es en los alveolos. Estas células son las que se van a encargar de ingerirlos, de absorberlos, destruirlos. Si el ataque o si la cantidad de exposición a este tipo de sustancias es muy elevado, pueden llegar otros glóbulos blancos y no solo los macrófagos. Empiezan a llegar otro tipo de neutrófilos, otro tipo de células de la defensa, que van a ayudar a los macrófagos a ingerir y a destruir estas sustancias que no deberían de estar ahí, como son los microorganismos, para tratar de destruirlas. Entonces, a grandes rasgos, de manera muy general, eso es lo que pasa en nuestras vías respiratorias. Es como nos defiende nuestro propio organismo de todas estas sustancias y de estos microorganismos que no deberían de estar ahí para que no haya un proceso infeccioso y que no eviten e interse interpongan en la finalidad de nuestras vías respiratorias, que es el intercambio gaseoso. Entonces, conociendo esta situación, que es una manera muy general, cómo son las vías respiratorias y cómo se encuentran nuestras defensas. Si nuestras defensas llegan a fallar, si nuestras defensas no son lo suficiente o porque nosotros tenemos algún tipo de condición o enfermedad que impide que nuestras defensas actúen de la mejor manera, se va a desarrollar entonces un proceso infeccioso. Y este proceso infeccioso se va a llevar a cabo en un pulmón o en ambos pulmones. Puede ser en uno o dos pulmones, en una zona del pulmón o en diversas zonas del pulmón. Y hace que estos sacos de aire o estos alveolos se llenen de líquido pus. Eso es lo que es la neumonía. La neumonía es el incremento de esta o la acumulación de esta pus o de líquido en los alveolos por un proceso infeccioso. ¿Qué es lo que va a causar? ¿Quién puede causar esta infección? Pues bueno, pueden ser múltiples microorganismos los que pueden generar una neumonía. ¿Cuáles son los más comunes? Las bacterias y los virus. Hay algunas bacterias como el neumococo, es el estretococoneumoni, el estafilococo, el hemófilus, en fin, diversos tipos de microorganismos bacterianos que pueden llegar a provocar una neumonía bacteriana. Y también hay neumonías virales. Como todos sabemos y por la pandemia que hubo recientemente, por ejemplo, el SARS-CoV-2 o COVID-19 puede provocar una neumonía. Puede provocar que haya una acumulación de líquido en los pulmones y provocar una neumonía viral, que es una neumonía por SARS-CoV-2 o por una neumonía por COVID-19. La influenza también puede llegar a provocar una neumonía. Y de hecho es una neumonía que se presenta más común de lo que nosotros podemos pensar. Hay algunos otros microorganismos que también pueden causar procesos infecciosos que no son tan comunes, pero que también lo pueden llegar a generar, como son los hongos. Puede haber neumonías micóticas o neumonías secundarias a los hongos que también pueden provocar este tipo de alteraciones. Entonces, generalmente nuestro cuerpo nos defiende. Tenemos mecanismos en nuestras vías respiratorias, como les que ya les comenté, que impiden que se desarrolle un proceso infeccioso en nuestros pulmones, pero en ocasiones pueden sobrepasar a nuestro sistema inmunitario y a las defensas que tenemos en nuestros pulmones, a pesar de que tengamos una salud generalmente buena. Es más común en aquellas personas que no tienen sus defensas de manera adecuada o tienen algunos otros tipos de enfermedades, que ahorita más adelante voy a hablarles qué tipo de personas o qué tipo de pacientes están más propensos a desarrollar este tipo de infección. Pero cuando todos estos mecanismos de defensa fallan, cuando todos estos mecanismos de defensa no son suficientes, es cuando se va a desarrollar este proceso infeccioso que nosotros denominamos neumonía. Los médicos lo determinamos también como infección de las vías respiratorias inferiores o proceso neumónico. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, se va a clasificar en primera instancia, pues por el tipo de microorganismo que lo está generando. Neumonía bacteriana, neumonía viral, neumonía micótica, en fin. Diferente de acuerdo de qué es lo que lo está generando la neumonía, lo podemos clasificar, pero también lo podemos clasificar dependiendo en dónde se contrajo la infección. Por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad. Es una infección que se adquiere fuera de los hospitales o fuera de los centros de atención, como por ejemplo los asilos. Es generalmente donde adquirimos la neumonía. El segundo lugar, la neumonía adquirida en el hospital. Aquellos pacientes que son hospitalizados por algún otro tipo de enfermedad, por algún otro tipo de problema y que pueden llegar a adquirir algún tipo de bacteria y provocar un proceso infeccioso neumónico, se le llama neumonía adquirida en el hospital. Generalmente este tipo de infecciones pueden ser un poco más delicadas porque las bacterias que se encuentran dentro de los hospitales pueden llegar a ser mucho más agresivas y resistentes a los antibióticos. Es lo que nosotros llamamos los médicos como neumonía nosocomial o infecciones nosocomiales. Este tipo de bacterias, este tipo de microorganismos, por lo general son resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Generalmente son mucho muy agresivas. El paciente necesita más días de estancia entre hospitalaria, antibióticos de amplio aspecto, es decir, antibióticos muy fuertes por periodos muy prolongados. Aparte de que la agresividad de la bacteria y la resistencia de la bacteria, pues obviamente también el paciente pues está hospitalizado por alguna otra enfermedad, no se encuentra de una manera adecuada y eso hace que se ponga más delicado el asunto. Una bacteria resistente, una bacteria agresiva, aparte de que el paciente se encuentra enfermo por alguna otra situación, hace que los pacientes se encuentren pues altamente graves por este tipo de infecciones que pueden llegar a adquirir en el hospital. Es por eso que nosotros los médicos somos tan juiciosos en el tiempo de hospitalización de los pacientes. Si el paciente no es necesario, no hay necesidad estricta de que permanezca muchos más días hospitalizados, lo tratamos de dar de alta lo más pronto posible. Sobre todo porque este tipo de problemas, las enfermedades nosocomiales, las infecciones nosocomiales, es decir, que se adquieren en el hospital, generalmente son infecciones muy agresivas. Entonces, si el paciente no necesita estar hospitalizado durante tiempos prolongados y no es estrictamente necesario que el paciente esté hospitalizado, la primera opción para los médicos es darlo de alta. Por eso somos tan insistentes en que el paciente no prolongue su estancia hospitalaria. Hay algunos otros tipos de infecciones, por ejemplo, en aquellos pacientes que están críticamente enfermos, extremadamente enfermos, que se encuentran en la terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos, que están conectados a un ventilador y que están intubados. Este tipo de pacientes también son propensos a adquirir una neumonía adquirida en el hospital, que nosotros denominamos neumonía asociada a ventilación, que también generalmente suele ser por microorganismos mucho, muy agresivos y que pone todavía más en riesgo. Si el paciente de por sí se encuentra críticamente enfermo, al adquirir una neumonía asociada a ventilador, pues lo pone todavía mucho, mucho más, mucho más grave. Entonces, es por eso que este tipo de neumonía se denomina adquirida en el hospital o asociada a la ventilación. Y hay otro tipo de neumonía que es adquirida en la atención médica. Es una infección bacteriana que produce personas que viven en centros de atención a largo plazo, como por ejemplo en aquellas personas que se encuentran en asilos. Ese tipo de personas pueden llegar a ser propensas a adquirir algún tipo de bacteria que también puede llegar a ser un poco más agresiva que las adquiridas en la comunidad. También aquellas personas que van, por ejemplo, a diálisis renal o que van a algún tipo de sitio en donde estén recibiendo algún tipo de tratamiento de una manera constante, intermitente, que tienen que estar yendo constantemente, pueden adquirir algún tipo de infección de esta clase y se le denomina adquirida en atención médica. Para nosotros es importante definir en dónde se adquirió la neumonía, sobre todo porque de eso va a depender de lo agresivo que seamos con el tratamiento, con la hospitalización y con el, sobre todo con el tratamiento y con los fármacos que vamos a utilizar en ese tipo de pacientes y nos puede hablar sobre qué también puede llegar a evolucionar el paciente. Pero, ¿quién está en riesgo? La verdad es que todas las personas estamos en riesgo de adquirir neumonía. Sin embargo, hay algunas personas que van a estar con, van a tener mayores factores de riesgo, que van a ser más fácil que se infecten y sobre todo es más fácil que puedan llegar a tener una evolución no del todo buena, una evolución tórpida y que requieran a lo mejor tratamientos especializados o incluso hospitalización. Entonces, hay dos grupos de edad que se presenta mucho más común, que generalmente son los niños de dos años o menores y en las personas de 65 años de edad o mayores, son los que van a estar más propensos a este tipo de infecciones. Obviamente, por las cuestiones que dije previamente, en aquellas personas que están hospitalizadas, que tienen un periodo prolongado de hospitalización o que requieren varios días de hospitalización o se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo si están conectados a un ventilador o a una máquina que denominamos ventilador, son los que van a estar con mucho mayor riesgo de desarrollar una neumonía. En ocasiones, por eso es importante definir y que las personas entiendan este concepto porque muchas veces la persona nos dice como médicos es que yo lo traje por una enfermedad y ya me están diciendo que tiene otra. Yo lo traje por una vesícula o yo lo traje por una cirugía de cadera o yo lo traje por X o Y situación y ya me dicen que está infectado. Pues sí, ese es un riesgo de una hospitalización. Entre más tiempo el paciente se permanezca hospitalizado, entre más grave se encuentre el paciente, más propenso va a estar a desarrollar una neumonía, adquirir una infección en el hospital. Por eso pueden llegar a deteriorarse los pacientes que están en el hospital, por eso pueden llegar a ponerse más grave porque adquirieron una infección que tenían en el hospital. Sí, no la tenían, no la tenían cuando llegaron. Esa infección la agarraron en el hospital. Ese es un riesgo que nosotros, que todas las personas corremos al estar hospitalizados durante periodos prolongados y si estamos con gravedad en el hospital, adquirir una infección en el hospital y esta es una de ellas, la neumonía adquirida en la hospitalización o asociada a la ventilación. Si el paciente tiene alguna enfermedad crónica, es más propenso a contraer neumonías y por ejemplo el paciente tiene asma, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna otra enfermedad cardíaca. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, que hayan tenido infartos y que nosotros como médicos lo denominamos cardiopatía isquémica, son aquellos pacientes pueden llegar a tener un poco más de riesgo de desarrollar este tipo de problemas. Aquellas personas que tienen el sistema inmunitario debilitado o suprimido, por ejemplo, las personas que tienen VIH-Sida, las que se han sometido a trasplante de órganos, sobre todo porque los medicamentos que el paciente toma para no rechazar el órgano, pues disminuyen las defensas en este organismo y puede provocar que el paciente sea propenso a cualquier tipo de infección y entre ellas, pues la neumonía. También aquellos pacientes que están utilizando glucocorticoides o esteroides a largo plazo, aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades que requieran medicamentos de esta clase por periodos muy prolongados o a dosis muy elevadas, estos medicamentos, si bien son antiinflamatorios muy potentes, también debilitan nuestras defensas y también pueden provocar que el paciente se infecte con una gran facilidad a cualquier órgano, pero sobre todo también por las neumonías, es decir, que el sistema respiratorio se ve afectado. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas van a variar de moderados a graves y van a depender de muchos factores, muchos factores del paciente para ver qué tipo de síntomas va a presentar. Desde el germen que le está causando, si es bacteriano, si es viral, si es por hongos, qué fue lo que causó la infección, la edad de la persona, el estado de salud en general, si tiene comorbilidades o si no tiene comorbilidades, si tiene problemas respiratorios, si tiene enfermedades cardíacas. Y por lo general van a ser los síntomas síntomas muy similares entre todos. Algunos van a tener menos, algunos van a tener más, algunos van a ser más graves, otros van a ser más leves, pero en términos generales, estos son los síntomas que comúnmente va a presentar la persona. Dolor en el pecho, sensación como de que tiene apretado el pecho al respirar o toser. Tos con o sin flema, sobre todo con flema, la gran mayoría de las personas van a tener flema cuando se presentan la tos, sobre todo por lo que sucede en los pulmones que se llenan de líquido de pus, a manera de defensa, otra de las defensas de nuestro organismo es la tos, tratar de expulsar de una manera fuerte y violenta con aire exhalado, que es la tos, tratar de sacar estos microorganismos, fiebre, sudoración, escalofríos. Si la enfermedad está muy avanzada, si la enfermedad se empieza a ponerse más grave, el paciente puede llegar a presentar dificultad para respirar e inclusive disminución en el oxígeno en la sangre. Por medio de estos oxímetros de pulso, podemos ver que nuestro oxígeno está disminuyendo, sobre todo porque la inflamación y la infección está impidiendo que se lleve a cabo de una manera adecuada este intercambio gaseoso y entonces en la sangre va a empezar a disminuir el oxígeno porque se ve afectada este intercambio. Hay algunos pacientes que van a presentar síntomas atípicos, es decir, no estos síntomas que les estoy comentando. ¿Quiénes van a ser esas personas que pueden presentar síntomas atípicos? Por ejemplo, los adultos mayores, los pacientes con el sistema inmunológico disminuido pueden llegar a presentar otros síntomas. Por ejemplo, en lugar de fiebre, presentar hipotermia, que es una disminución de la temperatura de manera importante. Pueden presentar desorientación o confusión, sobre todo en adultos mayores, por arriba de 65 años, de una manera súbita presentar desorientación o desubicados o confusos. Ese tipo de pacientes puede que estén cursando con algún proceso infeccioso y su organismo se puede llegar a desequilibrar y presentar este tipo de síntomas que por lo general no son típicos. Pero también puede presentar algunos otros tipos de síntomas las personas, que son síntomas un poquito más generales, no tan específicos a nivel pulmonar, como son dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, cansancio, debilidad, mucho sueño, e inclusive algunos pacientes incluso pueden presentar síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómito, diarrea, no son los más comunes, pero sí las personas pueden llegar a presentarlos. Puede ser parte del cuadro clínico que el paciente presenta en una neumonía. Sin embargo, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque las personas adultos mayores y personas sobre todo con problemas cardíacos o pulmonares son propensos a que este tipo de infecciones a nivel pulmonar evolucionen de una mala manera y que pueda llegar a poner en peligro al paciente. Entonces, si nosotros tenemos un familiar o nosotros mismos sabemos que tenemos una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, o si nuestro familiar, por ejemplo, está, porque también es otro problema muy importante, los pacientes que están postrados en cama durante periodos muy prolongados, por X o Y razón, sobre todo por enfermedad, que necesitan estar en reposo muy prolongado, que se fracturó, que se cayó, que tuvo alguna lesión y que está postrado, las defensas se van a ver un poco afectadas, no van a poder manejar los mocos que se producen en los pulmoncitos, se van a quedar estancados, van a presentar, se pueden llegar a infectar y desarrollar este problema, una neumonía. Entonces, hay que tener mucho ojo si el paciente tiene factores de riesgo, si empieza con síntomas respiratorios que no mejoran, que van empeorando, que disminuye la saturación en sangre, que el paciente le está empezando a costar trabajo respirar, hay que acudir al médico o al servicio de urgencias de una manera inmediata para poder valorar si necesitamos un tratamiento mucho más agresivo o inclusive si necesitamos hospitalizar al paciente. ¿Cómo se va a llevar a cabo el diagnóstico? Pues obviamente de primera instancia el interrogatorio. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Los antecedentes? ¿Cuáles son sus enfermedades? ¿Qué medicamentos toma? ¿Si el paciente está controlado? ¿Si no está bien controlado? Y la exploración física. Para nosotros es muy importante realizar una exploración a nivel pulmonar, es decir, en la parte de atrás de los pulmoncitos y en las caras laterales para ver si nosotros podemos llegar a escuchar alguna situación que nos oriente hacia un proceso infeccioso. Y para que nosotros podamos corroborar que hay un proceso infeccioso a nivel pulmonar, por lo general realizamos una radiografía o estudios de imagen. Estudios de imagen como la radiografía, sobre todo porque es la más fácil, es la que está más accesible, la que tenemos prácticamente en todos los hospitales y que nos puede orientar sobre si el paciente está desarrollando una neumonía o no. Obviamente no nos va a decir qué tipo de bicho está causando, si es viral, si es bacteriana, el proceso infeccioso, pero sí nos puede orientar a que muy probablemente el paciente esté desarrollando una neumonía o una infección a nivel pulmonar. Si el paciente es, si es necesario, es, en algunas ocasiones podemos llegar a solicitar algunos exámenes de sangre, sobre todo para ver cómo se está respondiendo nuestro organismo. Cuando la infección es bastante severa, puede que se eleven algunas sustancias en nuestra sangre, como por ejemplo son los leucocitos, las células de la defensa, los glóbulos blancos que nos hablan de un proceso infeccioso agresivo. Pedimos algunos marcadores que son algunas sustancias que se elevan en nuestra sangre cuando hay un proceso inflamatorio muy severo. También podemos llegar a solicitar este tipo de estudios en algunos pacientes, no en todos, pero en algunos, sobre todo en aquellos que necesitan hospitalización. Si los pacientes tienen varios factores de riesgo mayor de 65 años, si empieza con desorientación, si empieza con falta de aire, si está desaturando, si la fiebre no se puede controlar, en fin, si es cardiópata, si es neumópata, quizá en algunos pacientes vamos a requerir hospitalización y cuando los hospitalizamos podemos hacer una gran batería de estudios. Por ejemplo, hemocultivos. Nosotros sacamos sangre del paciente y las metemos en unos botes especiales para ver cuáles son los microorganismos que están creciendo en la sangre. Llegamos a solicitar en ocasiones pruebas de esputo o de la flema, pues, para ver si crece algún tipo de microorganismo y poder dar un tratamiento más dirigido al microorganismo que está creciendo. Vamos a estar checando el oxígeno en sangre, ya sea por oximetría de pulso o por medio de un estudio que nosotros denominamos gasometría arterial. Es un piquetito que nosotros hacemos muy comúnmente en la muñeca para sacar sangre arterial para ver cómo se encuentra con mucho más detalle el oxígeno en nuestra sangre. Podemos llegar a hacer pruebas de PCR para ver qué tipo de virus está generando este tipo de problema o bacteria que está generando la infección. Podemos, en algunos casos, sobre todo en neumonías que son muy agresivas o que son neumonías atípicas, es decir, que no son un patrón normal, que es un patrón extraño, que es un patrón muy agresivo o llegar a hacer broncoscopías, que son estudios en donde se mete un aparatito por las vías respiratorias para llegar a los pulmones, ver qué es lo que está sucediendo a nivel pulmonar e incluso llegar a tomar muestras para mandarlas a cultivar y saber con mucho mayor precisión qué es lo que está generando este tipo de infecciones. Podemos llegar a solicitar tomografías, sobre todo si la radiografía quedan algunas dudas o no son el patrón típico o si vemos algunas cuestiones que nos llamen la atención, llegamos a solicitar estudios de imagen un poquito más detallados o un poquito más específicos como es la tomografía. No es en todos los casos. Obviamente, todo este tipo de estudios se individualizan. No todos los pacientes necesitan lo que les estoy poniendo en la diapositiva. Obviamente, cada paciente es diferente, cada paciente va a evolucionar de manera diferente. Algunos necesitarán todos estos estudios, algunos no. Algunos necesitarán hospitalización, algunos no. Algunos si no tienen comorbilidades, si el paciente es joven, si no los síntomas son leves, si no hay factores de riesgo importantes, por lo general, en ocasiones podemos dar tratamiento vía oral o inyectado en algunos casos y mandarlo a su casa con vigilancia estrecha de cómo va evolucionando sobre todos los síntomas. El tratamiento, pues bueno, el tratamiento para la neumonía implica pues obviamente la cura de la infección y posteriormente prevenir las complicaciones que este paciente pueda presentar. Va a depender de muchos factores el tipo de tratamiento que nosotros vamos a dar. La gravedad, qué tan grave está, como ya les comenté, si el paciente está muy delicado, si está muy grave, lo más común es que lo hospitalicemos para dar tratamiento intravenoso, estarlo vigilando, checar algunos estudios y demás. El tipo de antibióticos, si el paciente tiene una infección bacteriana, si tiene una infección viral, si la edad del paciente, el estado de salud en general, en fin. Para hablar de un antibiótico específico o de algún tipo de medicamento en específico sería un poco complicado por lo general dependiendo de si es bacteriano, si es viral, si es micótico, el estado de salud del paciente, en fin, son varios factores que nosotros vamos a tomar en cuenta para decidir qué tipo de medicamentos o tratamiento vamos a utilizar. Pero ¿cuáles son las medidas generales? Si a ustedes lo mandaron a su casa porque la infección no es muy severa, no está muy grave y que se puede controlar en su domicilio, estas son las medidas generales. Descansar mucho, no volver a la escuela ni el trabajo hasta que la temperatura regrese a la normalidad y dejar de tener, y dejes de tener tos con mucha flema o mucho moco. Aunque se comiencen a sentir mejor las personas, es importante que tengan el reposo suficiente y regresar a las actividades hasta que la persona se encuentre completamente en condiciones óptimas. Beber muchos líquidos para mantenernos hidratados, especialmente agua, para ayudar a aflojar las mucosidades de los pulmones. Entre más fluidificada esté la flema, pues más fácil va a ser que la persona la pueda expulsar. Tomar los medicamentos que el médico te recetó en su totalidad. Si suspendes algún medicamento, sobre todo los antibióticos, si el paciente se empieza a sentir de una manera buena o se empieza a sentir bien, el paciente tiende a suspender los tratamientos, pero esto puede llegar a ser un poco complicado en los pacientes que están tomando antibióticos porque el bicho que le generó la infección puede llegar a hacerse resistente a este tipo de antibióticos y más adelante puede ser un poco más difícil erradicar a ese microorganismo. Y en cuanto a la prevención, es importante la vacunación. Hay algunas vacunas inclusive para infecciones bacterianas, por ejemplo, para el neumococo. Hay algunas indicaciones muy específicas para la vacuna para este tipo de bicho, pero también las vacunas contra COVID, las vacunas contra influenza son sumamente importantes que todos nos vacunemos contra influenza cada año y también para SARS-CoV-2 o COVID es muy importante tener la vacunación para que estas enfermedades no lleguen a estas instancias. Como les hablé en mi video de influenza, les hablé en este video, no va a evitar que te infectes o que no va a evitar que tengas una gripa o no va a evitar que tengas a lo mejor el cuadro de COVID, pero sí va a evitar que llegues a estas instancias, que llegues a una neumonía que necesites hospitalizarte y que la cohesión se ponga mucho, mucho más grave. Los pacientes que fuman es importante dejar el tabaquismo. El tabaquismo daña las defensas naturales. Estas defensas que les comenté que nuestro organismo tiene en las vías respiratorias, bueno, los hilios empiezan a desaparecer, se empiezan a aplanar, las mucosidades se empiezan a incrementar más allá de lo normal. En fin, hay varios mecanismos, los macrófagos empiezan a disminuir, hay varios factores en nuestras defensas de las vías respiratorias que se van a ver afectadas por el uso del tabaco. Entonces, una de las principales medidas de prevención para evitar que desarrolles un proceso neumónico, una neumonía, es que dejes de fumar. Adecuados estilos de vida como, por ejemplo, dormir suficiente, ejercitarse regularmente, llevar una dieta saludable, mantenerte en tu peso, en fin, las medidas, los cambios en los estilos de vida son indispensables e importantes, mantener una vida saludable puede evitar que desarrolles un proceso neumónico importante. Y cuidar de los tuyos, si tú tienes un familiar que tiene varias comorbilidades, que sabes que tiene un problema pulmonar, que tiene un problema cardíaco, que sus defensas no están del todo bien, que es un diabético descontrolado, pues obviamente si tú tienes un proceso infeccioso a nivel de las vías respiratorias, pues trata de que no acercarte a él o si tienes que estar cerca de él, utilizar cubrebocas, mantener tu distancia, lavarte las manos constantemente, tratar de no infectar a aquellas personas y cuidar de tus seres queridos que tienen comorbilidades que a lo mejor a ti no se te está desarrollando una enfermedad muy severa, pero a esas personas si tú las contagias pueden llegar a desarrollar una neumonía, entonces sí es importante que prevengas no contagiar y no pasar este tipo de infecciones al resto de tus seres queridos. El uso del cubrebocas es importante, sobre todo en estas épocas del año en las que las olas de COVID, la influenza se empieza a incrementar, los procesos infecciosos a vías respiratorias se empiezan a incrementar en invierno, si sería importante utilizar el cubrebocas, yo sé que ya no es una obligación utilizarlo, a muchas personas no les gusta utilizar cubrebocas en vías en vías públicas o en zonas concurridas, pero creo que es una medida bastante buena que tendríamos que implementar, ya obviamente no es obligatorio, pero si estás propenso a tener un proceso infeccioso y ponerte grave, pues creo que no está de más utilizar un cubrebocas cuando estés en la calle o cuando estés en lugares muy concurridos, tratando de cuidarte y prevenir que puedas llegar a tener una infección de vías respiratorias. Espero que les haya gustado, la verdad es que es un tema que quería yo abordar sobre todo porque en estas épocas se empiezan a incrementar las hospitalizaciones por pacientes con neumonía, a algunos pacientes les va bien, a algunos pacientes les va mal dependiendo de qué tan grave y qué tan delicado se encuentren en cuanto a su estado de salud, es decir, que tengan enfermedades preexistentes, pulmonares o cardíacas, entonces más vale conocer este tipo de que existen estas enfermedades, todos hemos escuchado acerca de la pulmonía, que propiamente dicho no se dice pulmonía, se dice neumonía sin la P y pues si nosotros conocemos este tipo de enfermedades y sabemos qué es lo que sucede en nuestro organismo, pues podemos llegar a prevenirla, podemos tomar las medidas necesarias para que nosotros no desarrollemos estos procesos infecciosos y en caso de que nosotros tengamos estos procesos infecciosos, saberlos, saber cómo se presentan, cuáles son los síntomas, qué es lo que tenemos que hacer, en qué momentos acudir al médico, y saber qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo, cómo tenemos que actuar ante estas situaciones, espero que sea de su agrado, espero que les haya gustado, es un tema muy interesante, es un tema muy delicado que todos tendríamos que saber qué es lo que está sucediendo con nuestro organismo en este tipo de procesos porque es un, es una enfermedad mucho, muy común en nuestro medio. Pues bueno, eso sería todo, espero que me sigan, si no siguen, por favor síganme, no les cuesta nada, es gratuito, denle like, no les voy a cobrar por el like, es completamente gratuito y a mí me ayudan muchísimo para que mis videos sean cada vez más visibles, que a más personas les lleguen, que esta información de salud llegue a cada vez más personas que conozcan este tipo de enfermedades, un like, un comentario, un compartir, a mí me ayudarían mucho y ayudarían mucho a crecer en mi canal. Muchas gracias, que tengan un bonito día y una excelente semana.